Eso es increíble. Ahora... Tienen, perdóname, hay dos alternativas acá, dos posibilidades. Una, la recusación contra el juez Concepción, que ahora se vuelve vital, porque si se declara fundada la recusación, se anula la prisión preventiva. No, doctor, ¿estás seguro? Eso no. Explíqueme por qué, porque yo no... Hay gente que dice que no, yo he escuchado de las dos, de los dos lados. Yo también, explico por qué. Porque imaginen una banda cualquiera, no Kiko Fujimori. Sería facilísimo, recurso al juez, recurso al juez, recurso al juez. Pero que se declare fundada. Ahora, si se declara fundada la recusación, es porque el juez no debió intervenir, porque no cumplía con la garantía del juez imparcial. Y la violación de una garantía constitucional es una nulidad procesal absoluta. ¿Y cuál es el efecto? Tiene que retrotraerse el caso A. Por eso, él no respetó el efecto suspensivo del incidente. Con la recusación por la anulación de 24 detenciones, él debió esperar que se resuelva. Ahora, es un poco cruel esta metodología, ¿no? O sea, primero, no puedes estar metiendo y sacando a la gente de la cárcel, puedes... Ay, sí, francamente. Francamente. Y dos, hay que decirlo bien claro, nos pueden caer bien o mal las personas que son procesadas, pero hay que pedir un poco de orden, ¿no? En los juicios emblemáticos o mediáticos se ha hecho una regla perversa. La regla es que todos estén presos. Exactamente. Cuando la regla para todo tipo de enfermo es primero antibiótico y hay cirugía, aunque el juez Concepción me ha mandado un mensaje que se ha dado tres comparecencias. Sí, sí, sí. Se la voy a ir a pedir mañana para estudiarla. Y me hizo mucha gracia, porque yo también he dicho que es un juez muy simpático cuando no te toca a ti. Exactamente. O sea, porque es un juez canero, lo que nosotros llamamos en el derecho es un juez canero. O sea, te mire y te dice, a tú, bueno, primero te mando a la cana, después pregunto. Entonces, eso es una, en el fondo, es una forma muy sencilla de resolver. ¿Por qué? Porque le tiras la pelota al superior. Entonces, ya el colegiado superior resuelve, pues. Ahora, en este caso, el colegiado superior es... Perdón, yo lo metí preso. Que ese es el otro camino. Al lado de la recusación, la apelación... La apelación va a ser más rápida, doctor. Porque si no, tendría que volverla a sacar y volverla... Pero el fiscal ha recusado para frenar. Ah, no, toda la sala, por eso. Entonces, mucho más rápido la apelación. Pero ahora, lo que me está explicando... A otra sala. Lo que me está explicando, que es un error, es que el fiscal ha recusado a la sala de... Sahuanay. La sala que anuló Sahuanay. Sahuanay que anuló la... Las 24 detenciones preliminares. Ah, sí, las preliminares. Cosa que no es poca cosa. Sí. Es el único caso que a un juez le han anulado 24 detenciones. Pero Sahuanay no le quitó la preventiva o mala, justamente porque para él el peligro procesal es un tema fundamental. O sea, si en su línea de acción... Además, el peligro procesal de los Humala era que sus hijas habían ido a un curso en Estados Unidos. Bueno, el caso Madre Mía generaba un antecedente. No, porque el caso Madre Mía, el problema de traslado de la prueba, era un caso terminado. Bueno, por eso es que el Tribunal Constitucional dice que esto no tiene sentido. Que su metodología de privación de libertad era inconstitucional. Pero ahora el juez Concepción tiene un problema. Las dos salas de apelaciones ya le revocan resoluciones. La fiscalía antes estaba porque una sala le revocaba. Y esa es la sala que no quería, que era el juez Carcausto. Pero ahora las dos salas le anulan resoluciones al juez Concepción. Por eso creo el apuro del auto de prisión preventiva de hoy día.